¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Cocinando con Valeria y les quiero hacer una receta súper fácil que les va a encantar, económica, sería papas cortadas en cubitos, acá tengo para mostrarles, las cortamos en láminas no tan gruesas, así, cortamos en láminas finas, muy bien, ahí vamos, ya estoy adelantando, yo tengo un kilo de papas más o menos, ahí vamos, cortamos bien, me gusta más el chiquitito porque es grande, porque cuesta un poco más, pero bueno, da igual, más o menos tratemos de que sean de la misma medida, y si no, bueno, eso va a ayudar a que las papas se cocinen de la misma manera y pareja, porque como te dije, vamos a hacer tortillas de papas, ¿qué le vamos a hacer a esta tortilla? Va a ser tipo española, le vamos a poner cebolla, cortada en láminas, bueno, acá tenemos las papas, ¿sí? Y entonces, vamos a dejar esta acá, y te voy a mostrar cómo se colga la cebolla, es así, esto sería en julio, ¿ves? Ahí está, ¿sí? Perfecto, entonces acá teníamos, y las colocamos acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? La papas está, va a sobrar. La vamos a llevar, como verás, acá teníamos la cebolla, la vamos a poner en una sartén, ¿sí? Con un poquito de aceite. Vamos a dejar que haga su trabajo el calor, ¿sí? La cebollita ya está, ¿ves? Acompáñame, ¿ves? Ahí vamos, a fuego mínimo, ¿sí? No te olvides, bajito, a esto, como está en crudo, le vamos a agregar las papas, ahí va, ¿ves? Ya están lavadas, y las vamos a tapar, ¿sí? Ahí, perfecto, muy bien, se tapan así, hasta que veas que se van ablandando. Bueno, como verás, esto ya está empezando a tomar color, ¿sí? Las papas se te van a ablandar, y vas a hacer una tortilla sin aceite, más sano. O sea, cuando esté más o menos, ya, después le vamos a poner huevos, y condimentamos con sal y pimienta. Lo que les mostré hoy, ¿sí? Las papas ya se hicieron, todo en crudo, y acá tenemos ocho huevos, vamos a poner dos que nos faltan, ¿sí? Perfecto, ahí vamos, y se las vamos a agregar con un poquito de sal, y a las papas no le pusimos sal, le vamos a... ahí, perfecto, y ahora se lo incorporamos a nuestra tortilla, ¿sí? Así como lo es, lo vas a dejar hasta que los huevos se caulen, ¿sí? Y la tapamos para que absorban los líquidos, las papas. En un rato te mostramos cómo queda. Así, y ya está, para retirar del fuego. Vamos a ver cómo nos queda esta rica... ¡Wow! Una belleza, mirá lo que es esto. La podés acompañar con lo que quieras. Cortamos la porción. Bueno, si te gusta la tortilla que hice hoy, pon el manito para arriba, y nos vemos en la próxima. Suscribite a mi canal. ¡Gracias!